Música Ahora que no estás conmigo, evidentemente te irás a matar Ahora que no estás conmigo, simplemente quieres olvidarme Y sé que alguien rompió tu vida Y que también has encontrado una salida Y yo sé que ya has probado de sus labios Pero sabes que como yo no te han besado Y sus dedos recorrieron tu cintura Pero sabes que como yo no te han buscado Así que dile que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos no se acabará en un día Así que dile que aunque sus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás grabadas Y esas caricias cuando recorrí tu cuerpo la primera vez Así que dile que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos Y cuando se acabará en un día Así que dile que aunque sus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás grabadas Y esas caricias cuando recorrí tu cuerpo la primera vez Así que dile que aunque tu cama se encuentre vacía Así que dile que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos no se acabará en un día Así que dile que aunque sus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás grabadas Esas caricias cuando recorrí tu cuerpo la primera vez No me olvidaste porque yo sé muy bien Que aún extrañas mi calor Oh ya olvidaste Esas promesas cuando hacíamos el amor Oh ya olvidaste que yo sé muy bien Oh ya olvidaste que yo sé muy bien Oh ya olvidaste que yo sé muy bien Gracias por ver el video.